Hola amigos de YouTube, yo soy Jules y hoy vine aquí ya con el 2014 FIFA World Cup, así, que bien, aquí está el jueguito, el cual vamos a estrenar el día de hoy y bueno, veamos que más tiene la caja, aquí la garantía, bla 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 bla, nada interesante, vamos a ir a un lado y tiene esta publicidad de Adidas My Coach, vea pues, vemos que Adidas va a estar fuerte en el juego, uy, leyendas, que bueno, uy, por aquí está Falcao, Falcao por ahí haciendo su aparición en el juego, bueno, no perdamos más tiempo y vamos a aprovechar este video para contestar algunas de las preguntas que me han hecho, la primera, en que idiomas está el juego, inglés, francés y español latinoamericano, yo no sé si es porque mi juego, mi consola está en Colombia, no me dejas coger el español, bueno y estos son los modos de juego, patada inicial para amistosos, vemos también que podemos ver los jugadores que están en forma, descargados desde internet, aquí vemos Iniesta, Agüero, están en forma, Tiago Silva está fuera de forma, esto les resta a sus habilidades, o sea que vamos a jugar con las selecciones tal y como están en la actualidad, aquí podemos ver también los equipos en forma, bueno, Capitán y a tu país, podemos jugar hasta cuatro personas con un solo jugador y llevar también nuestra selección a lo más alto, aquí en Historia de las Clasificaciones quiero mostrarles algo, vamos a ir aquí a Sudamérica, aquí hay desafíos por cada región, vamos a ir a Sudamérica, vamos a ver, por ejemplo, está el escenario del 3-3 de Colombia-Chile, ¿se acuerdan? ese sufrido 3-3, bueno, tenemos la oportunidad de volver a revivirlo con unos objetivos, vamos a ver también la historia de las finales, pero ¡oh no! esto estará disponible cuando empiece la Copa Mundial, o sea que en un mes y medio estará listo, aquí la arena de prácticas, rumbo a la Copa Mundial, esto incluye la clasificación de las selecciones, hasta la Copa Mundial de la FIFA, en el online tenemos el rumbo a Río de Janeiro, la Copa Mundial de la FIFA online, y los amistosos online, lo que ya les había hablado, bueno, aquí algo del catálogo que podemos comprar, estadísticas, configuración, bueno, cosas que tiene un FIFA común y corriente. Bueno, la otra pregunta que me hicieron es, aparece el entrenador de Colombia, José Néstor Pekerman, ¿dónde está Pekerman? Vamos a ver, nosotros habíamos visto en el trailer del juego que íbamos a poder ver los entrenadores, ¡oh! el himno de Venezuela, curioso detalle, ¿no? Ahí vemos los 11 titulares, veamos el de Colombia, ¡qué hermosura de himno! ¡excelente! Bueno, volviendo al tema, voy a poner aquí a jugar un amistoso entrenador de Colombia, vemos que tenemos los uniformes del mundial de este año, el 2014, y también, este detalle es muy bonito, podemos ver los uniformes anteriores, los de la clasificatoria, y bueno, vamos a escoger la camiseta roja, que es mi favorita, vamos a jugar contra nuestros hermanos venezolanos, a ver cómo nos va en este partido, y aquí les dejo con la presentación, todo muy bonito, ¿cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario, ¿qué empeño? Los narradores latinoamericanos. Bienvenidos a este encuentro internacional. ¡Duelo entre vecinos Colombia y Venezuela! Hoy en día creo que un paso por delante es Colombia, pero a medida que vaya avanzando en la forma de jugar de Venezuela, se van a emparejar, ¿eh? Interesante los diálogos que pusieron para los narradores latinoamericanos, vemos que están muy interesantes, entienden cómo son los equipos que se enfrentan. Bueno, ahí sale el entrenador José Pekerman, en el nombre de la formación, pero no lo vemos. A mí me parecieron otros partidos de otras elecciones que en la entrada, en lo que acabamos de ver, veíamos al entrenador, veíamos la formación de Venezuela. Este es un partido que voy a jugar con la máquina, bueno, tan bonito que se ve el público. Bueno, esta es la cámara con la que viene, muy real de por sí, pero a mí no me gusta jugar así, es un poquito incómodo, no veo que está adelante para hacer pases y eso, no encuentro. Pero bueno, se ve muy real. Yo creo que voy a cambiar esta cámara, no me parece muy óptima para jugar. Y aquí está Venezuela atacando, vemos ahí el público, en esta cámara se ve muy bien. Vamos a intentar aproximarnos, vemos los sponsors, ahí vemos Coca-Cola, eso me parece bonito. En el FIFA 14 no se ven estos sponsors, sino estos son los oficiales del mundial. Fly M-Bates, Kia Motors, tan bonito. Esta cámara está bonita para ver esos detalles, pero bueno. Vamos a ver de una vez si está pequeño, vamos a ir a cerrarla, aquí ver la repetición. Vamos a ver los jugadores colombianos, bueno, aquí está el árbitro, el balón. Vemos que este no es el perazuca, me imagino que porque es un amistoso, bueno, este es Ospina. Este me imagino que es Camilo Zúñiga, no se parece mucho la verdad. Bueno, dado que solo que tiene la camiseta como fit, o sea, pegada al cuerpo. No se parece, este debe ser Yepes, Jesus. Este debe ser Perea, Amaranto Perea. Este debe ser Minía, Pablo Armero. Se parecen más o menos cuadrados, este sí se parece por el peinado bastante. Bueno, pero la cara no tanto, está un poco gordo. Este quién es? Abelito Aguilar, que está aquí recostado. Guarín, que más o menos parece. James Rodríguez, más o menos, no. No se detallaron mucho en los colombianos. Aquí está Jackson Martínez, lo tengo iniciando con Falcao. Falcao, que es el que más se parece por ser figura importante en el juego. Y pues bueno, aquí me acerqué un poquito a la banca para ver los entrenadores. Vamos a ver este lado de la banca. Quién se ve? Bueno, aquí Aguilar. Si le pasé Zúñiga. Y vamos a ver este banco. Ahí vemos un calvito. Uy, puede que sea Pekerman. Lo podremos ver mejor desde otro ángulo. Veamos aquí. Wow, será que es Pekerman? No se ve muy bien. Pues sí se ve como delgado. Se ve como... No sé, veamos ahí. Parece, será. Será Pekerman? Si lo es, no se parece mucho. Pero bueno, parece que ese es el banco de Colombia. Nos faltaría ver el otro banco. A ver qué otro entrenador vemos en el otro banco. Así que, vámonos para el otro banco. A ver, uy, aquí hay un entrenador, pero se ve como morenito, ¿no? Creo que sea Pekerman. Creo que es más bien César Farías. César Farías, el entrenador venezolano. Pues el que aparece en este juego. Creo que lo que significa Venezuela no tiene entrenador. Y efectivamente este es César Farías. Lo vemos. Medio morenito. O sea que el anterior era Pekerman. Bueno, vamos a ver un partido con un equipo que sí tiene el entrenador renderizado, como es Argentina. Vamos a los equipos formando. Ah, qué bonito ver los hinchas. Si vieron la diferencia entre el anterior partido y este, el anterior lo puse como amistoso. Este ya es etapa del grupo del país. Por eso vemos que tiene más detalles. O se tiran los confetis. Ahí está Sabela, el entrenador argentino. ¡Oye! Ahí está tu entrenador. Y el de nosotros no apareció. Pekerman no aparece. Señores, confirmado. José Néstor Pekerman no está renderizado en el juego. No está. Lo siento. Qué mal. En cambio, los otros entrenadores, como el de Brasil, Escolari, como el de Argentina, Sabela. Ahí están renderizados. Ya los habíamos visto. Bueno, aquí el detalle de los himnos. Morenita. Messi. Messi se parece bastante. Es el jugador que mejor le trabajan. Aquí vemos. Yo no sé qué plaza será esto, pero a veces era una plaza famosa en Argentina. Para Colombia, el camino. ¡Para Colombia! Sí, Colombia demuestra que en este comienzo de la competición, en la fase de grupo, lo quiso. Qué bonito verlos ese contenido. Lástima que no hubieran renderizado mejor los jugadores colombianos. Mira el director técnico. Bueno, vamos a ver la banca, a ver cómo se ven los entrenadores en la banca. Bueno, ahí sale José Pekerman. Sale en la formación, pero no sale ni en las celebraciones. Y sale renderizado. ¿Será que hay algún otro lugar donde salga? Yo creo que sí. Ya les mostraré. Pues bueno. Como ustedes van a escuchar, ahí hay unos cantos argentinos. Yo los incluí en el juego, después les explicaré cómo. Para hacer un poquito más real el juego. Bueno, aquí estamos andando contra la máquina. Vamos a quitarles el balón. Vamos a irnos para la banca. A ver quién está en la banca. Aquí vemos a un señor. Se ve calvo. Y aquí vemos al otro. También se ve calvo. Se ven muy iguales los dos. Vamos a ver. Vamos a mandarle el balón. Ver en la repetición quién será. Vamos a ver quién será. Vamos a cambiar la cámara. A un jugador que esté relativamente cerca. Aquí cuadrado. Vamos a acercarnos a este señor. No se ve muy bien quién es. ¿Parece el Pekerman? Pues claro, ese es el banco colombiano. No creo que el banco argentino tenga dos jugadores de color. No conozco el primer jugador negrito argentino. Entonces ese es el banco colombiano. Y este debe ser Sabela. Vemos que sí está un poquito renderizado. Pero ahí sobre la marcha no se ve tan bien. Y sí, este es el banco argentino. Vemos que los suplentes son ahí como de mentiras. Solo muestran tres suplentes. Pues bueno, también vemos que estas consolas de esta generación pues no dan tanto para mostrar todos los detalles que quisiéramos ver ahí en un banco. Como el equipo, bueno, ahí le mandé el balón a Sabela que se quitó. Pero sí está un poquito mejor renderizado que los que el otro. Sí, se parece a Sabela. No es la renderización que esperábamos. Pero bueno, digamos que esa es una forma de ver a los entrenadores. Bueno, y ahora tiremosle el balón al otro entrenador para verlo así de cerca como vimos a Sabela. Me imagino que este debería ser el Pekerman que se ve dentro del juego. Vamos a tirarle el balón ahí con Basanta. Ahí más o menos. ¡Wow! ¡Es calvo! ¡Pekerman no es calvo! ¿Qué les pasa? Está mal renderizado. Parece un peladito de 25 años. Peladito, jovencito, así decimos en Colombia. Para las personas que nos ven de otros países. No, ese no es Pekerman. Muy mal renderizado. Bueno, ahí está Teo. Pero bueno, ¡ah! ¡Qué mala vaina! ¡Qué mala vaina que no hayan puesto interés en renderizar a otros entrenadores! Bueno, ahí está cuadrado. La equipación amarilla y todo. Lástima lo de Pekerman. Pero bueno, ahí hay un lugar donde sí podremos ver a Pekerman de una mejor manera. Aquí cuando vemos a elegir nuestro país para la ronda, para jugar ya el Mundial. Digamos, aquí voy a elegir a Colombia. Vemos que me salen los grupos del Mundial, de la Copa Mundial. Ahí me pide escoger la plantilla 23. La convocatoria. Bueno, la voy a pasar por el momento para que veamos los grupos. Vamos a ver. ¡Oh, ahí está Pekerman! En un periódico. En el de eSports Daily. Ya casi termina la espera. Aún solo unos días de iniciar el torneo de fiebre de emoción en el país anfitrión. En el campo de Colombia, grandes expectativas. Sí, ahí está Pekerman. Pero bueno, ahí podríamos, digamos que jugar el juego y eso. En otro modo, también en el de Road to World Cup, en el donde jugamos la ronda clasificatoria. Aquí podemos elegir si queremos que fuera real, tal como se jugó en el orden y las fechas. Podríamos ver. Ahí también sale Pekerman. ¡Ay, lo vemos! ¡No me renderizaron bien, lo desgraciado! Lo siento, profe Pekerman, pero son las cosas del fútbol. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se les olvide dar like, 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 like. Y suscribirse a este canal. Próximamente más videos. Les cuento que va a haber programas especiales como este de Rumbo a Río de Janeiro. Que es, vamos, voy a hacer la temporada online con Colombia. Y pues vamos a llevarlo online por este camino duro. También vamos a jugar la ronda clasificatoria con Colombia y con España. Que son las selecciones que me han pedido hasta el momento. ¿Quieren otra selección para que hagamos videos de gameplays? Escríbanme en los comentarios. No olviden suscribirse. Yo soy Jules y esto fue todo por hoy. ¡Chau! 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 ¡Chau!